Soy Diana Borja Buitrago, arquitecta colombiana de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en diseño urbano y el año pasado cumplí mi maestría en Ciudad Urbanismo de la UOC. Cuento con ocho años de experiencia laboral, de los cuales cuatro han sido en urbanismo y diseño urbano, centrándome en la conceptualización estratégica de planteamientos urbanos en diferentes escalas y contextos. Actualmente el 55% de la población mundial vive en ciudades y esto amerita que realmente las personas que trabajamos en el tema de la planificación urbana, pues concibamos los proyectos urbanos de manera ética y estratégica, siempre pensando en el ser humano. En mi país es muy frecuente ver muchas desigualdades sociales y ante esa necesidad fue que yo decidí estudiar e irme por este lado del urbanismo porque es una disciplina que puede transformar totalmente la calidad de vida de cientos de personas. Yo siento que hoy en día el gran reto del urbanismo es conseguir proyectos que dejen un lado esa mercantilización de la ciudad que se está viviendo en los últimos años y se deberían generar proyectos que, por el contrario, se estén enfocando en el desarrollo de las personas, en el mejoramiento de sus calidades de vida, desde siempre desde una perspectiva de género e inclusión social que conduzcan a una mayor protección social. Pues realmente un gran reto es precisamente eliminar esa desigualdad y esa vulnerabilidad que sufren muchas de las ciudades. Por eso yo desarrollé en mi máster, en mi trabajo final de máster, el concepto de urbanismo prioritario. Este urbanismo está especialmente creado para este tipo de entornos y que busca precisamente la construcción de un nuevo paradigma para la formulación de transformaciones urbanas dirigidas especialmente a superar estas condiciones de pobreza, partiendo de entender la pobreza y toda su multidimensionalidad y la complejidad de este fenómeno y disminuir así sus impactos mediante actuaciones que incluyan aspectos económicos, sociales, culturales, forjando siempre una red de protección capaz de disminuir la pobreza extrema a través del fomento de la participación y el protagonismo de la población más invisibilizada. No haya distinción económica, social y económica, sino donde todos seamos iguales y donde todos podamos convivir en sana convivencia.